Vestida de garza blanca la brisa de la mañana trajo en el arco a viajera para celebrar contigo el día de tu cumpleaños mi muchachito cañero Vestida de garza blanca la brisa de la mañana trajo en el arco a viajera para celebrar contigo el día de tu cumpleaños mi muchachito cañero y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor para que vivas contigo en las alas del romance ay amigo de mi vida yo te entrego esta canción y como no te traje nada más digno de tu belleza que regalarte mi amor mi Dani para que vivas contigo en las alas del romance ay amigo de mi vida yo te entrego el corazón ¡Feliz cumpleaños!